En una entrevista que le realizarían a Damari López, ella cuenta cómo fue su proceso con esta enfermedad mundial y comentaría que en un momento irían personas encargadas de realizarle pruebas, ya que le harían una. Esta con la finalidad de verificar si ya Damari daría negativo. Un ratito vienen a hacerme otra prueba para ver si en algún momento doy negativo. A Damari ha mencionado que hace tres años ella se vio un poco complicada de su salud, luego que le dio una enfermedad donde los síntomas eran iguales y al doctor, al darse cuenta de que estos nuevos síntomas eran similares a los de hace tres años, quiso prevenir. Volví a presentar síntomas de falta de aire, que se me complicaban las cosas. Y lo que hizo el médico que atendía a Damari es que tomó la decisión de internarla, porque hace tres años, como su salud se vio muy compleja con los síntomas similares, quiso tomar esta precaución antes de que las cosas pasaran a mayores y para que no tuviera que vivir lo mismo la presentadora. Tomando medidas para que no me volviera a pasar lo mismo, decidieron internarme. Mientras Damari estuvo internada, comenzaron a colocarle tratamientos especiales para su caso y esto pues para que su salud no se pusiera más compleja de lo que estaba y en vez de retroceder ella fuera mejorando. Darme un tratamiento monoclonal para que no me viera en la misma posición. Hace tres años atrás. Damari cree que la decisión que ella tomó de haberse internado, piensa que fue la mejor que pudo haber escogido, así su familia sabía que ella estaba bien, que estaría en tratamiento y no nos preocuparía más de la cuenta. Además ella dice que fue bueno estar en el hospital. Creo que fue lo mejor que pude hacer para no traer más jankotia a la familia. En la entrevista le preguntaron que qué síntomas había presentado desde que le comenzó la enfermedad mundial. Ella dice que los tuvo absolutamente todos. Tuvo malestar en la cabeza, también su garganta, incomodidad en todo su cuerpo, todos los síntomas que trae esta enfermedad mundial. Tuve todos los síntomas, dolor de cabeza, de garganta horrible, malestar. Otra de las cosas que sintió Damari fue inconvenientes en su pecho cuando se acostaba. Ella lo podía percibir y obviamente que esto no era nada normal, así que todo ese proceso que ella vivió fue muy complejo, pero gracias a Dios ya está muy bien. También el pecho como oprimido. Nada, complicado, pero bueno, ya estoy bien. Así que podemos ver que Ada fue muy inteligente al tomar la decisión de ir a un hospital y que la internaran para que su salud no se viera más afectada de lo normal y aunque ya ella no siente esos síntomas tan malos de esta enfermedad mundial, aún su prueba sigue saliendo positiva. Cambiando un poco de tema, sabemos que Tony Costa es muy cercano a su hija, pero debido a los inconvenientes que Damari ha presentado ha tenido que estar alejado por un tiempo de Alaya. Sin embargo, Tony Costa vuelve a estar en medio de una polémica debido a una foto que subiría en sus redes sociales y en la foto aparece Tony en compañía de Alaya dándole un beso en la boca, cosa que a muchas personas aún no aprueban. Así que bueno, Tony casi que no se salva de una, pero a él parece no darle mucha importancia a estos comentarios. Y volviendo al tema de Damari, ya para terminar, esperamos que ella vaya saliendo de esto y que pueda regresar muy pronto a su trabajo que muchos de sus seguidores la están esperando. Si te gusta nuestro video, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en Facebook, esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos en un próximo video.